Aprendí a escuchar la canción del viento Por necesidad, como respirar Y lo que escuché se volvió velero Para navegar entre tormentas de la oscuridad Hay que perdonar, y es por uno mismo No hay por qué cargar penas de alguien más Y lo que solté se volvió más mío No podemos enjaular lo que está destinado a volar Por eso te quiero aquí, cruyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar, del otro lado del mar Para reconstruir todo lo que no se ve Pero se siente al latir con toda la inmensidad Te reconocí entre tanta gente Y te oí, reí, que me ha de ilusión Y lo que soñé se volvió camino Que se unió en el trino cristalino De un mismo cantar Supe naufragar, construciendo un barco Aprendí a rezar, perdido en el mar Y el mapa que encontré, se volvió tesoro Se fundió en el oro de los ojos Que te vieron crecer Por eso te quiero aquí, cruyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar, del otro lado del mar Fue para reconstruir todo lo que no se ve Pero se siente al latir con toda la inmensidad Por eso te quiero aquí, cruyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar, del otro lado del mar Fue para reconstruir todo lo que no se ve Pero se siente al latir con toda la inmensidad ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias!